Revelan que la reina Isabel II tiene una mano falsa para saludar a sus súbditos. ¡No! Sí, aunque le parezca mentira, tiene una mano falsa la reina Isabel II. Y acá desarrolla esta noticia que dice, la reina Isabel II del Reino Unido tiene un dispositivo especial con el que puede simular el saludo en caso de fatiga. Atención, ¿eh? Yo estoy pensando otras cosas. Sí, ah, yo tengo un primo mío que le va a pedir esa manito. ¡Ah, me imagino! Estamos pensando por lo mismo, ¿eh? Como si estuviera agitando la mano, informó este viernes Daily Mirror, citando justamente un libro titulado Queen of the War, la reina del mundo, del biógrafo real Robert Hartman. El secreto fue revelado después de que el autor de una nueva biografía de la reina conversara con la princesa Ana, la hija de Isabel II. La mano artificial se la regalaron a la reina por una broma, unos estudiantes australianos, hace algunos años, dice. Ah, y fue un chascarrillo, pero fue muy útil. Pero, ¿cómo se habrá usado esa manito la reina? Dice que la tiene un poco gastada. No, por bien. Creo que pensaron que le parecería impertinente, pero quedó fascinada, explicó la princesa de Hartman. Dice, se trata de un guante de peluche, porque tiene que ser con glamour para la reina, no puede ser una cochina, un guante de esos que venían naranja y negro. No, claro, de lavar los platos. No, se trata de un guante de peluche con una palanca de madera que se puede poner en movimiento con un ligero toque, después lo cual comienza a moverse de un lado al otro. Eso sirve también, ese guante, para ponerle azúcar a los churros, por ejemplo. Ah, claro. Y otras cosas. Y otras cosas. No, busque a la audiencia que le va a responder. Mi primo sabe pagar y afortuna por este guante loco. Pero, produciendo así el efecto de un gesto de saludo vivo, gracias a este dispositivo la reina puede seguir agitando la mano en los compromisos reales si su brazo comienza a cansarse. Isabel II llevó el regalo al Reino Unido y lo tiene guardado en Balmoral, la residencia estival de la reina y su esposo, el duque Felipe de Edimburgo. Queríamos decir esto porque la reina tiene una mano, vamos a decir que le permite por lo menos saludar a la gente cuando tiene el bracito fatiga. ¡Qué boludez! La mano falsa de la reina. ¡Claro! Y dice, qué fría que estaba la reina cuando me dio la mano. No, le estaba dando la mano al artículo de madera que tiene la reina. ¡Ay, me muero! ¡Un asco! Hasta aquí esta historia que quería decirles porque verdaderamente es absolutamente insólita. La reina tiene un bracito falso para cuando se le cansa la mano.